Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta vez un vídeo de los que nos gustan a los rones, día de zapatillas nuevas. Tenemos con nosotros unas zapatillas de Brooks, las Glycerin Stealth Fit 20. Es como unas Glycerin normal, pero lo de Stealth Fit es porque el textil, digamos, la parte de arriba, cambia ligeramente sobre las Glycerin normales. Glycerin es el modelo maximalista de amortiguación de la marca Brooks. Hace poco, y pongo el vídeo aquí, revisé las Brooks Ghost 15, que son algo más estables, con un drop ligeramente superior a estas. Estas son 10 milímetros de diferencia entre talón y parte delantera. Las Ghost son 12. Y esta, la diferencia también, es que tiene, lo vemos aquí, el compuesto de la media suela, de la espuma, una versión superior. Esta es la versión 3 de DNA Loft y las Ghost tienen la versión 2. Una versión 3 que dice, mucha gente es más reactiva, da más sensación de retorno de energía en cada pisada. Así que me las voy a poner y a ver qué tal este concepto de tejido Stealth Fit, que es básicamente todo en uno. No tiene lengüeta, como veis, es todo el mismo tejido y lleva, pues, eso, como una especie, no sé, de calcetín alrededor de la parte del talón y tobillo. Dicen que se ajusta bastante bien y que sientes el pie. Es una sensación muy similar a las New Balance 1080, por lo que he leído por ahí. Vamos a calcárnoslas, vamos a ponerlas y os daré mis primeras impresiones. Pues aquí estamos probando las Brooks Glycerin 20. Hoy es el segundo día que salgo con ellas. El primero fui a la pista de altismo, hice calentamiento, 8 kilómetros controlados, vamos a 3,50 y algo, salió de media y enfriamiento. Y hoy tengo previstos 10 kilómetros a ritmo aeróbico, suave, pero meteré alguna recta para acelerar y ver qué tal. Primeras sensaciones, más amortiguadas que las Brooks Glycerin 15. Tiene más, sobre todo en la parte delantera, se nota más protección en la parte, yo que aterrizo con, digamos, los metatarsos. Se nota que hay más perfil de espuma, pero esa firmeza todavía está ahí. No sé, es un poco la sensación de las Brooks Glycerin 15 en cuanto a firmeza. Aunque esta sea la versión 2 de la espuma DNA Loft y las Ghost tengan la 1. No sé si es debido a que tienen todavía bastante gomadura de caucho para el agarre por fuera, que son los primeros kilómetros y va a tardar un tiempo en ponerse un poco más blandita. Pero esa sensación que comentaba, que esperaba de rebote, retorno en energía, de momento no la siento mucho. Pero bueno, vamos a seguir rodando y os comento. Como digo, al tener un perfil de espuma un poco mayor en la parte delantera, creo que se adapta mejor a mi biomecánica que las Ghost en cuanto a forma de correr, porque protege más lo que es el impacto contra el suelo. Noto, digamos, menos sensación del suelo. Y estabilidad, sorprendentemente, muy similar a las Ghost. Las Ghost en teoría es la zapatilla neutra más estable de la marca Brooks. Tienen, de cada modelo, hacen una versión que llaman GTS, que es en la que introducen algún elemento duro, algún plástico especial de refuerzo para estabilidad. Pero en cuanto a zapatillas neutras, modelos base, en teoría Ghost es la más estable. Esta, que tiene una espuma a priori más blandita y más reactiva, pues siempre tienes el riesgo de que sea algo más inestable. Pero siento seguridad en cada pisada. Cada pisada es igual que la anterior. No se mueve mucho el pie, así que contento. Y la verdad, de ligereza, no sabría decir así de primeras cuáles más ligeras. Yo creo que está un pelín. Las pesaré y pondré no todo en pantalla. Pero que permita acelerar cambios de ritmo. Y diría un poco lo mismo que la Ghost. A lo mejor no para hacer series, pero sí para días de recuperación, días de rodajes suaves y días de cambios de ritmo perfectamente. Incluso he visto gente que compite con las glicerinas, así que zapatilla versátil es la palabra que me viene a la mente. Pues he hecho alguna aceleración. Puedes aumentar el paso a la frecuencia. Ya como he dicho, hice un controlado a 3.56 de 8 kilómetros. Creo que posiblemente sean un pelín más versátiles que las Ghost. Pero sí que me esperaba esa sensación de comprimir y rebote en la zancada con la espuma nueva. Porque al ponerlas en casa se notaba como más blandita. Sí que es cierto, ya me he probado. Llevo muchas zapatillas gastadas en estos tres años. Y sé que hay algunos modelos que la espuma tarda un poco desde que sale de fábrica 40-50 kilómetros en, digamos, romperse. Y veremos. Es lo que tienen los vídeos de primeras impresiones. Hago 20-30 kilómetros. Y quiero dejar en el canal mis primeros pensamientos sobre ellas. Luego haré un vídeo comparativa cuando ya lleve bastantes kilómetros de las dos. De momento, sensaciones un tanto similares. Y en cuanto al textil, se agarra bastante bien a la forma del pie. Sujeta, da sensación de seguridad y comodidad, que es lo que se busca. Así que, primeras impresiones bien, cómodas, estables, versátiles. Ahora, espera un poquito más de la espuma. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y como digo, suscribid al canal, compartid. Que en unos meses o semanas publicaré otro vídeo para contaros la comparativa entre las Ghost y las Glycerin 20. Nos vemos.